La verdad es que del día 1 yo dije, no estoy desahuciado, hasta ahí nadie me lo había dicho. Y le voy a dar la pelea. Y estoy con el mejor ánimo, estoy preparado, me entrené durante toda una vida como buzo táctico. Dije, este es el momento de ver, de probar, de que estoy hecho. Pero lo único que necesito es que la gente esté con la misma vibra, con la misma energía. Palabras potentes que hacen pensar. Y es que René O'Ryan se encuentra luchando por su vida luego de que le diagnosticaran cáncer de esófago grado 4 en 2016. Fue tan drástico el diagnóstico que incluso le dieron solo 8 meses más de vida como máximo. Pero él no se dio por vencido. De hecho, hoy se encuentra cumpliendo sueños como el de tirarse en paracaídas junto a su esposa. El conocido instructor habló con las últimas noticias y dejó claro que sí se puede dar la pelea contra el cáncer. ¿Quién puede estar saltando en paracaídas si está mal? Yo he demostrado que las reglas del juego no las imponen los doctores, las maneja cada uno. Todo se basa en entender qué hay que hacer para estar vivo. No cualquiera puede enfrentar tan positivamente una enfermedad. Incluso, según contó al diario Las Últimas Noticias, no se encuentra realizando quimioterapia porque le hacía sentir peor. Y hoy dice estar más vivo que nunca. No existe el remedio milagroso que te lo tomas si desaparece el cáncer. Solo puedo decir que hoy mi clave es alimentarme bien. Lo único que sé es que me siento fantástico. Yo estoy feliz de estar vivo. Alguien que le manifestó su apoyo en nuestro programa fue Javiera Suárez, quien también se encuentra luchando contra la terrible enfermedad. ¿Qué tienen ambos en común? Eligieron luchar y están ganando la pelea. Probablemente esté con todas las pilas y nada, pues que rendirse no es una opción. Y que si él quiere vivir y quiere mejorarse, lo puede lograr trabajando para ello. Como uno tiene que hacerlo para todas las cosas que se propone en la vida. Otros también quisieron manifestarle su apoyo y aseguraron que pensar en forma positiva es un arma de combate frente a cualquier enfermedad. El pensamiento positivo es vida positiva. Hoy día la psicología positiva está en un gran auge y es lo que apunta que cuando tú cambias la forma de ser, cuando tú no te deprimes, cuando tú manejas la emocionalidad, el pensamiento positivo es un síntoma positivo. Todo como que cambia, se rejuvenece, se vuelve como a vivir. Esas personas las felicito porque han puesto mucho de su parte para dejar esa enseñanza atrás. Porque no deja de ser una gran enseñanza un cáncer. Una gran enseñanza. Como intrusos quisimos comunicarnos con René, pero no quiso referirse al tema. E igual lo entendemos. Solo esperamos que siga evolucionando. ¿Y a usted qué le parece la actitud con la que enfrenta a Ryan su enfermedad? Es impactante cómo René o Ryan pasó de este plazo, ¿no es cierto?, que le pusieron. Es increíble que llegara a una clínica, me imagino, y que te digan, oye, no sé, dos meses, ocho meses, dos años. Y él dejó todo lo convencional y se dedicó a hacer todas estas otras terapias, a cambiar su alimentación, ¿no es cierto? Entiendo que en algún momento fue al Amazonas, me acuerdo que se fue de viaje. Y lo otro ha sido gozar la vida, básicamente. Tú conociste al inspector Ryan, ¿no? Sí, pues. Estuviste con él en pelotón, en pelotón, claro. Sí. ¿Siempre fue así? ¿Siempre fue positivo? ¿Siempre fue...? Siempre, hasta, no sé, no querías levantarte a las 5 de la mañana y te daba vuelta al colchón porque tenía que levantarte. Yo cuando me enteré de esto fue muy extraño porque yo esa noche soñé con él. ¿En serio? Sí. ¿Qué conexión? Soñé con él y no recuerdo qué, pero me despierto y le mando un mensaje, le digo, oh, el instructor, que siempre fue instructor, instructor, espero que esté bien, hoy anoche soñé con usted, le mando cariño y todo, y me manda el mensaje de vuelta. Y me dice, ¿estás sentada? ¿Qué pasó? Y yo asustada, ¿qué pasó? Y me manda este mensaje de lo que le encontraron, lo que le dijeron, todo, y al final es como, no llores porque esta mierda no me la va a ganar. Y siempre fue así, entonces fue como súper impactante haber soñado con él y al otro día me entero de esto, pero es como un ejemplo. No, y que muchas veces uno quizás sueña y no le manda el mensaje. Sí, pues. O sea, es increíble, nunca trataste de ver por dónde viene esa conexión, o sea. ¿O te pasa? No, siempre me pasa, es que somos de familia de sueños. Por favor, avísame un día que sueñas conmigo. No sueñes conmigo, Andi. Es que lo haces. No, mi abuelita. Es que te viven su mamilla un... Ah, pero viene desde tu abuela. Sí, mi abuelita interpreta los sueños, mi mamá también, y yo sueño y lo cuento al tiro, oye, y sí, siempre hemos sido así, entonces fue como, uy, anoche sueñé con unos rayas y luego me mando el extraño. Claro. Sí, pero yo encuentro que él es valiente, fuerte, increíble. Me carga que cada vez que le pregunto, no, ¿y qué recluta? Dígale a Kenita, porque me carga. ¡Oh, mira! No podemos dar parte de Kenita acá. No podemos. No, yo sí. Por hoy no. Mira, que Manu se indigna. No, pero no hablo mal de ella, sino que de él, yo digo, el pelotón era como casi su hija y nunca me daba los reconocimientos. ¿En serio? Le mando mucho cariño. ¿Has conversado con él ahora como en esta etapa más reciente? Ahora, ahora hace poquito, poquito no, pero sí, siempre en contacto, su salud es pertinente y lo que necesite y todo, porque con él uno crea lazos súper fuertes con él. Y qué rico que esté viviendo la vida y que disfrute su hijo, sus hijos, su mujer, así que bien y tiene para rato todavía. Lo que pasa es que cada vez más gente que está relacionada quizá con el mundo de las comunicaciones, con el mundo de la salud, y tomo como ejemplo también a una gran amiga comunicadora, periodista, como Javier Suárez, también quiso explorar desde el otro lado. Teniendo a su marido médico, dijo, no, vale, muy bien, la medicina, vamos a decir, la clásica, la ortodoxa, es de esta forma. Pero ¿por qué no probar alternativas? Pero ella no abandonó, hay una diferencia. No, 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 no lo abandonó en ningún sentido, pero sí que es cierto que cuando muchos médicos, y además estando en estado ya esperando a su hijo, a Pedrito Milagros, sí que le decían que incluso casi le recomendaban que era mejor que dejara la maternidad para más adelante y que primero se cuidara ella. Y ella no lo quiso así, con lo cual incluso le restaban calidad de vida o incluso su propia vida. Y ella decidió luchar fuertemente hasta el momento y por eso no le sometió a ninguna quimioterapia ni nada hasta que no dio a luz. Pero sí que es cierto que también se preocupó mucho de buscar alternativas, de buscar alternativas en la salud, porque nunca nos damos cuenta de lo que engullimos, de lo que comemos, con lo que nos alimentamos, y resulta que es parte fundamental a día de hoy de cómo somos como personas. Y seguramente nuestros niveles de estrés, nuestras enfermedades, nuestras locuras y muchas fobias que tenemos, vienen precisamente de cómo nos alimentamos del poco ejercicio y la vida sentaria que tenemos y también de esa forma con la que nos plantamos cara al mundo. Yo creo que Ryan lo ha hecho desde el otro lado, un tipo que es extremadamente armado para sus cosas, pero que siempre busca en el ejercicio físico, en la vida natural, en el sentirse parte de este entramado que llamamos mundo, lo mejor para uno mismo. Y yo creo que ahí es donde él ha dado en el clavo una persona más que busca, ojo, repito, sin dejar, porque yo no soy aquellos de que como la vacunación, no, 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 las terapias, a ver, son las que a día de hoy nos mantienen vivos en muchos de los casos. Y a veces lamentablemente no puede ser, pero la lucha es constante y cabe al ser humano de forma individual y cuando le tocan estos temas, yo creo que lucha todavía mucho más fuerte para ayudar a otros, no solamente para ellos. Yo creo que en parte también cuando uno le nombra la palabra cáncer, uno se pone, le da miedo, ¿no? Le da muchísimo miedo. Lo hablaba el otro día, el mismo Eduardo Suerte. Pero resulta que al final, porque como que yo lo echaba un poco como a la ligera, ¿no? Pero también alrededor de uno ya cuando tiene cierta edad, de verdad que conoces muchos amigos que viven, conviven con el cáncer. Y creo que hoy la sobrevida es muchísimo más alta que hace algunos años, afortunadamente, y porque tenemos más conciencia de eso, de que el ánimo influye, de que estar alegre influye, de que hay cosas que te pueden ayudar, que también tienen que ver con la alimentación, con el ejercicio. Claro, que tiene que ver con los hábitos, con todo. De hecho, está esta página que se llama liveit.cl, que es la página que dirige Javiera Suárez. Claro, que pone, de hecho, hay recetas anti cáncer, desayunos, datos, pay de limón sin gluten. Hay muchas cosas entretenidas para que visiten la página y está también contando ahí en el principio la página que está preparando su libro. Y claro, lo que tú dices es muy cierto, que uno relaciona esa palabra con cosas muy negativas y por supuesto que es una enfermedad, que es algo terrible. Pero conocemos muchos casos de personas que han salido perfectos y que han dado la lucha, la batalla y que finalmente salen bien y es solamente una experiencia en la vida. Entonces, claro, tenemos que quitarle también esa relación que muchas veces hacemos así como que es algo fatal, terrible, porque en muchas oportunidades no es así. Pero es tan difícil. Claro, es tan difícil, es tremendo. La carga psicológica que tiene es tremendo. Pero yo creo que, claro, acá tenemos un caso, por ejemplo, el de René O'Rai, tenemos el caso también de Javiera Suárez y muchos otros casos de personas que les han dado un pronóstico bastante terrible y finalmente salen adelante.